¿Qué es la hepatología? Yo me llamo Jordi Colmenero y soy hepatólogo de trasplante aquí en el Hospital Clínico de Barcelona. La verdad que al principio yo me dediqué mucho a la hepatología, pero luego vi que dentro del campo del trasplante era lo que ofrecía una solución a los pacientes que estaban más gravemente enfermos y que era un área en que podía ofrecer un cuidado significativo a los enfermos y un área muy emocionante desde el punto de vista científico. Yo diría que poder dedicarme todo el tiempo al trasplante y poder abandonar otras áreas que no eran tan importantes para mí. Hombre, yo creo que en cualquier trabajo, el trabajo en equipo es esencial y yo creo que aquí es especialmente importante y dentro del área del trasplante creo que es esencial, que es casi imposible llevar a cabo un buen programa de trasplante de cualquier órgano sólido o de médula ósea en el que no haya una buena coordinación y un buen trabajo en equipo. Pero especialmente en el trasplante hepático, en el que la cirugía es muy importante y en el que los pacientes están muy mal antes, creo que es muy importante que participen enfermeras, asistentes sociales, nutricionistas, hepatólogos y cirujanos. Yo creo que esto se ha comentado alguna vez y no solamente son tener leyes que favorecen la donación y que hay una percepción social de la gran utilidad que es donar un hígado, sino que también a nivel de los profesionales existe un gran compromiso para alcanzar estos buenos resultados. En nuestro caso, que tenemos unas listas de espera largas, ya se establecen unos vínculos fuertes antes del trasplante y llegan a ser unos vínculos bastante personales. Son pacientes, además, que vemos muy a menudo después del trasplante hepático, con mucha regularidad y en el que al final acabas conociendo su situación personal y acabas estableciendo lazos importantes con ellos. Tengo, no en todos, porque evidentemente no puedes alcanzar a todos, pero con algunos pacientes sí que tengo un contacto personal y a muchos nos los encontramos por la calle y acabamos charlando y teniendo una muy buena relación, sí. Yo creo que la sonrisa, y no solo la sonrisa, sino también el contacto físico de tanto en tanto, es esencial para que haya una buena reciprocidad y una buena relación entre los médicos y los pacientes. Yo creo que eso infunde confianza. Yo creo que hay que ponerse en el papel del otro y creo que es importante pensar cómo se está sintiendo y qué necesita la otra persona y al final la situación fluye. Hombre, yo creo que la familia es importante y te ayuda a empatizar muchísimo con la situación de las personas, con el sufrimiento, eso hace que lo paséis mal también. Creo que en el día a día, que no hace falta irse muy lejos, en el día a día tengo pacientes que me encuentro, que me acabo de encontrar hace 10 minutos aquí por los pasillos, a los que les tengo un enorme afecto y a los que me encuentro a menudo por esta zona. Y sin ir más lejos, un paciente el otro día, cuando iba andando para hacer consultas externas, me lo encontré y le dije, Joan, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en el ICE? Es que llevo el termómetro puesto. Me iba a la consulta con el termómetro puesto porque no se encontraba del todo bien. Yo creo que sí, yo creo que todos los profesionales que trabajamos en el trasplante hepático realmente nos podemos considerar afortunados a pesar de que estamos sometidos a mucho desgaste, pero creo que es muy satisfactorio. Yo creo que hay de todo, yo creo que a veces nos olvidamos entre todas las cosas que hacemos de la importancia que tiene, pero yo diría que globalmente la realidad es tan fuerte que sí que nos damos cuenta de que estamos haciendo una labor muy importante y de mucha responsabilidad. Yo le diría que hay que ser generoso y que es muy importante, es muy importante ser consciente que en cualquier momento podemos ser nosotros el paciente y que de hecho, siempre les digo a los pacientes, es mucho más probable acabar necesitando un trasplante que acabar siendo donante. De manera que yo creo que la donación es el principio de generosidad máxima y es el que yo creo que tiene que regir el mensaje a la población.